Música Ahí tienen ustedes las imágenes de llegadas desde Haití Es un campo de guerra Son las pandillas, esa es la información que recibimos Cuando recibí este video Quise verificar su autenticidad con Edwin Paraisón Quien es un ciudadano haitiano Residente de República Dominicana Ciudadano Dominicano también Trabajo aquí en República Dominicana Y dirige una organización de gubernamental Y nos puede ayudar a entender Qué está pasando en Haití en este momento Gracias Edwin por aceptar conversar Aquí en La Cosa Como Es ¿Cómo estás? Vengo acá Sí, cuéntenos ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas gracias también por la invitación Edwin Un placer como siempre La situación se ha agravado muchísimo Tal como lo habíamos predicho Con el magnicidio del presidente Jhonel Moïse A partir pues del 7 de julio pasado Tenemos una lucha interna por el poder Por un lado, en la clase política Y entre los actores más influyentes de la sociedad civil Hay un desacuerdo sobre cómo manejar esa transición Por un lado está el gobierno del primer ministro Ariel Paris Apoyado por la comunidad internacional Que entiende que tan solo se puede manejar la transición Con el ejecutivo dirigido por el primer ministro Mientras que la mayoría de los actores de la clase política Y de la sociedad civil Entienden que tenemos que ir a la fórmula constitucional Que prevé un presidente provisional y un primer ministro Sobre todo que el primer ministro actual No había beneficiado de la validación de la clase política Eso por un lado Por otro lado, el crecimiento Crecimiento tanto en número Como también en influencia en la escena política O sociopolítica De los grupos armados Pues se ha hecho evidente Porque ya controlan zonas estratégicas Digamos, de la ciudad capital Anteriormente estaban en las afueras de la capital Como en Martizan, en Bisotón Ustedes se acuerdan que esto había provocado El desplazamiento de más de 20 mil personas Que básicamente abandonaron sus hogares En esa zona de Martizan Pero ahora están en el centro de la ciudad Y las imágenes que pudimos ver Son imágenes del grupo G9 en familia Que es una confederación de gangas Que están cercanos al parlamento Y diciendo que van a asaltar Tanto el parlamento como el palacio nacional Eso es muy serio Había una intención real Porque eso sí que escuché este fin de semana Creo usted que había una intención real De asaltar el palacio nacional haitiano O sea, ¿eso va en serio? Sí, sí, sí Por lo menos los débiles servicios de inteligencia Que tiene esa administración Ha dicho que han detectado La preparación de un plan de asalto Al palacio nacional Que ahí está todavía la guardia Digamos, la guardia presidencial Entre comillas Y que hay una orden Digamos, de cierre No hay actividades en el palacio Por el momento El equipo que asistía Al fenecido presidente No sabemos si siguen cobrando Si siguen trabajando desde su casa Pero el palacio está cerrado Y hay una prohibición De entrada al palacio Los guardias de seguridad Están, pues, resguardando Todo el perímetro Para impedir Pero eso va a depender Digamos, de cómo Las gangas Preveen hacer el ataque Tal como decía ahorita El crecimiento numérico De esos grupos Está preocupando Está preocupando No tan solo en Haiti Sino también Hasta en la República Dominicana Que el mismo presidente Luisa Binader Ha tenido que pronunciarse Recientemente Sobre el tema Y me gustaría Para concluir, Edwin Esas imágenes que vimos al comienzo ¿Sabe desde el momento Cómo fue ese incidente? Sabemos que se produjeron tiroteos Hemos visto fotografías De presuntos pandilleros Armados De una manera impresionante ¿Qué información tiene usted Sobre las circunstancias De estas imágenes Y de los hechos Que se habrían producido Este fin de semana en Haití? Sí, esencialmente Se trata de una demostración De fuerza Del grupo G9 Estuvieron cerca Del Parlamento Tal como se ha podido apreciar Pero igualmente En otras zonas Del centro de la ciudad Lo cual Ha provocado Un corre-corre En toda la capital Y tapones Inmensos En algunas avenidas Como la avenida John Brown O como la avenida Que conecta El centro de la ciudad Con Delmas Y el fin de semana Entero El sábado Y el domingo También Mostraron Mostraron Su poderío militar En una zona Que se llama Tabar Que es la zona Donde vive El presidente Aristín Y que mucha gente Pues también Han mostrado Preocupación Por el hecho Que saben Que el presidente Aristín No No tiene Tantos Tantos Agentes de seguridad Pues Hasta esta mañana Edith Y queridos Amigos Hasta esta mañana En la zona Del aeropuerto Por eso Hablé de zonas Estratégicas En la zona Del aeropuerto Ellos estuvieron Presente Y muy lamentablemente La policía Indiana No ha podido Demostrar Capacidad Capacidad Logística Capacidad Numérica Capacidad Institucional Real En enfrentar Esa situación Y restablecer La tranquilidad Y la paz En la ciudad Capital Haidiana Bueno pues Vamos a seguir Muy pendiente Edwin De lo que Está ocurriendo En Haití Es importante Que República Dominicana Tome el termómetro A estos hechos Además de que Hay una amplia Comunidad haitiana Y de origen haitiano Residiendo en nuestro país Gracias Edwin Seguiremos en contacto Para ver la evolución De estos hechos Te agradezco muchísimo La disponibilidad Siempre Gracias Edwin Parison Vamos a la pausa Estamos regresando De una vez Todavía tenemos Más contenido Este programa Que ha rendido En el día de hoy Con diferentes frentes Pero bueno Así trabajamos acá Para decir la cosa como es Vamos a ver